LACRIMALES De las lágrimas o relacionado con ellas. Hueso que es pequeño y delgado, está situado en la parte anterior e interna de las órbitas de los ojos y, junto con otro, contribuye a formar los conductos lacrimal y nasal. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Suscríbete y dale a like!